Charly Sus chillidos soldos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di miedo nuevo, esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Te presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado Charly Mas tus ansias de vuelo te he llevado a volar libre hacia el cielo Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Le llamaba Charly La encontré en la calle tenida y lloró de hambre Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Oh Charly Oh Charly Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino